Esto de las maternidades en la ESMA, en la policía, en dependencia del ejército. El hecho de que hayan sido muchos, tampoco, no se sabe cuántos, pero se estima mucho, ya fueron recuperados 105 chicos. Eso por un lado. Pero el otro lado, en algunas regiones más que otras. Córdoba, que fue una zona terrible, que había un jefe militar... salvaje, sanguinario, como Menéndez, hay menos. Entonces, es una cuestión que me parece que todavía, desde el punto de vista histórico, se requiere un poco de estudio. Y hay que ver las pruebas de la justicia en un contexto difícil, porque, como te decía, la dictadura destruyó todas las pruebas y todos los documentos. Y eso es otra gran falencia que tenemos, otra de las secuelas de la dictadura. Digamos, no hay muchos papeles. María Victoria. Sí, nosotros lo que opinamos es que, bueno, incluso luego del libro y todo, algunos archivos tienen, nosotros opinamos que todos los archivos no se queman, porque son pactos de silencio necesarios, casi contratos de silencio, por un lado. Pero al mismo tiempo, un sector muy importante de organismos y víctimas y demás, y organizaciones políticas, lo que decimos es que no necesariamente con los archivos supuestamente quemados, sino además, si el Estado nos entregara las nóminas de quienes revistieron en Campo de Mayo en el hospital militar, por ejemplo, en las distintas dependencias donde hubieron centros clandestinos, maternidades clandestinas entre el 76 y el 83, no la dan ni este gobierno, ni ninguno de los gobiernos constitucionales del 83 a esta parte. ¿Y por qué? Porque justamente, si nos dieran eso, tendríamos pruebas fundamentales para imputar y encarcelar y pruebas fundamentales para iniciar investigaciones, y desde ya se vería involucrada gente con mucho poder. Por ejemplo, la Mercedes-Benz, venimos investigando hace años, tiene hijos apropiados en otro país. Por ejemplo, ¿qué pasó con un centro clandestino como la FORG? Digo, estamos hablando de sectores que tienen mucho poder en la actualidad, entonces, si nosotros nos hiciéramos de toda esa prueba que es fundamental para nosotros, para poder saber el destino de los 30.000, que para nosotros no cabe duda que son 30.000, y de los nietos, en principio ya sabemos cuántos, que por lo menos 400. Es algo fundamental. Entonces, nosotros no podemos seguir con discursos, bajada de cuadros. Nosotros necesitamos, concretamente, no tener que ser nosotros todo el tiempo, porque hace 36 años que estamos probando esto. Hace muchísimos años que estamos probando que hubieron desaparecidos, que hubieron hijos desaparecidos, que hubo un plan sistemático, que hubo un genocidio. Todo lo tenemos que probar nosotros. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que el Estado debería abrir, porque sería más creativo y más transparente también. Y creo que hay que ser creativos en los modos de solucionar estos problemas, si es que se pueden solucionar, por lo menos moderar. Y también el tema del ADN obligatorio, para mí yo estoy de acuerdo con eso. Les agradezco muchísimo a los dos por haber estado aquí esta noche en el Noticiero Central. Gracias, María Victoria. Gracias a vos. Gracias a vos por la invitación. Sergio Federovich, con un anticipo, con más información en el Noticiero Central.